vamos lo primero comida 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 si tio estoy buscando este arbol, este arbol tiene a ver este tambien tiene que tener por aqui por aqui por aqui por aqui me metio en la peor zona donde no hay que no hay tio no hay comida si hay si hay un poquito vale esto por aqui muchas veces los lugares mas oculto son donde aparece vegetita y se lleva la comidita vale como va eso compañero aqui parece que hay osea aqui hay comida ahi arriba tio esta perdiendo ya has perdido mucho tiempo fran me da igual me da igual me da igual pillamos esto vale voy a ir directamente aaa por la zona esta aunque me salte mucho iron pero se que hay veces que hay diamante a la vista aqui vale pues no es el caso asi que iron a saco vale 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 perfecto ahi lo llevas muchuelo creo que en mi vida he perdido tanto tiempo tio venga venga fran 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 ya esta ya esta sal de ahi sal de ahi no busques comida porque yo te puedo dar luego vale vale ya esta tengo tengo suficiente no te preocupes don't worry amigo mio vale de momento bien pim pam mesas de encantamiento no tenemos en este mapa creo que no de momento llevo 10 de iron de todas formas yo creo que hay un kit que alguien se lo puede pillar si quiere no como que creo que hay un kit donde alguien si quiere se la puede pillar si 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 que siempre lleva mesa de encantamiento eso en verdad es un puntazo eh si y ayuda mucho al equipo tambien vale el problema que no se nunca sabes quien se lo pilla entonces no sabes si si darle el iron a ese sabes que imagino que es el que mas chungo lo tiene para conseguir cosas vale esto por aqui uff chaval me estoy hinchando aqui madre mia niño 22 ni uff chueve 22 llevo ya escuchame tienes diamante no cero tu tampoco tio todavia no encontre vale vale yo tambien llevo aqui no entiendo nada vale por aqui por aqui uff chaval me lo llevo la tengo que quitar las cosas al no sin darme cuenta bueno me he dado cuenta pero asi en plan muera gente sin querer no ? sin querer claro claro vale esto por aqui esto por aca madre mia tengo 26 chaval voy a coger un poquito de carbon para vale ahi estamos por aqui porque si no luego se quejan de que no se ve nada vale aqui ya esta el pesadico de turno vale venga 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 pillamos esto chaval Me estoy poniendo la bota, Frank Y ya tengo la armadurita completa Y todo completito ¡Hala! Me voy a salir a la superficie y me pongo a cocinar ¿Estás listo? Pues yo sí ¡Uh! Tú tranquilo que llevo ya lo mío Yo estoy aquí pillando todavía mi hierro que solamente llevo 13 Y ahora voy para allá, compañero Vale, yo ya tengo todo Y ahora mismo me voy a hacer un poquito aquí el horno y las cosas varias Según llego, ¡pim! Me hago un horno Me hago dos Vale, ahí lo llevas Lo malo es que no tengo nada de diamante y eso me fastidia Porque sí que me hubiese gustado salir con diamante Vale, 14 Estoy buscándolo, estoy buscándolo, lo estoy olfateando, tío Y no encuentro nada ¡Uh! El precipicio Vale Yo sí que lo veo olfateado, eh Yo de momento Ya estoy cocinando, Frank Ok, ok, ok Estoy a gustito y feliz Hace un buen día Para la gran batalla Hoy presiento que voy a matar a muchísimos, te lo digo ¿Seguro? Yo creo que vas a morir de los primeros ¿Qué te parece? Frank, por favor Tú sabes quién soy yo, chaval Yo me he curtido en cientos de batallas Por eso Me llaman el batallador Porque yo he estado en muchas de ellas y sé que batallas han sido, ¿sabes? Ya, por eso, por eso Pero es que... Te lo digo porque tampoco han sido batallas Es que los hombres hacen fuertes a base de caídas, esto es la vida ¿Para qué nos caemos? Para... Exacto, exacto, exacto Eh, madre mía Así que en el fondo, indirectamente enseño lecciones de vida, ¿sabes? día a día Claro, claro Eh, de gratis, Frank Te puedes suscribir a mi canal Eh, no pasa nada No, sí, sí, sí Bueno, estás suscrito Mi fiel suscriptor Frank Además que siempre ve mis vídeos y me dice Madre mía, vegetales me ha visto un vídeo tuyo como me gusta Y digo, madre mía, Frank, qué tonto eres Vale, esto por aquí Esto por acá Y hacemos esto así Dice, dice como, como, me encanta aguantarte todos los días, ¿sabes? Pues luego también te aguanto los vídeos, ¿sabes? Vale, esto así Esto, o sea Yo no sé este chico, tengo un chico aquí al lado Que está haciendo la de, la de que te voy a mirar, pero no voy a hacer nada, ¿sabes? Vale, igual hay que esperar Pero, pero, pero nada de nada, además, ¿sí? Sí, sí, estaba por aquí Tenía la equipación de Oliver y Benji La de... ¿Cómo, cómo se llamaba el equipo ese en el que estaba Oliver y Benji? No lo sé, tío No me acuerdo ahora mismo, pero me encantaba esa serie Vale Cogemos esto Qué infancia va bonita Luego lo sacaron como editado de nuevo, ¿no? Algo así Buah, ni idea, tío Yo es que de Oliver y Benji lo único que sé es que pegaban unos balonazos que no eran normales Esto así... Vale, en eso estaba la gracia del asunto ¿Y cuánto me quedan? Vale, me queda justito para lo que quiero Bueno, pues yo ya estoy Preparado, listo y ardiente para la batalla Fuah Fuah Esto es concentración de luchador Vegetta, por favor O sea, lo que tienes que hacer es ir a buscar comida, tío En los árboles, al parecer, hay Sí, sí, sí O sea, ves, ves, venga, va Yo no sabía que había manzanos, eh No sabías que había manzanos ¿No? Acaba de darme manzanas un chico O igual tiene el kit del manzano Anda Ese que no existe Vale Esto por aquí El kit del manzano Ese que te aprieta el ano Vale Estoy aquí contigo Vale, a ver, eliminar suscripción Vale, perfecto Vale, perfecto Tú mil vídeos no los dejes de ver, eh, Vegetta Que yo sé que te encanta Lo sabéis Bueno, ya, pim, pam El otro día hay pim, pum Y el otro Pam, pum Venga Solo veo Lo que hace con el chico este Joder, que más, joder Vegetta Samuel para los amigos Ayy Lo que haces solo no lo veo No, eso, eso no Lo que haces tú solo no Es buena gente el chico Ahí, ahí Te da buenos consejos de vida, madre mía Te está cambiando Ahora apareces hasta otra persona Es más, te voy a dar una flor y todo Te lo mereces Una flor Para otra flor Tío, de verdad Oh, tío, tío, tío Tengo una idea Espérate, espérate, espérate Fu, chaval Vamos a jugar a la maniobra del despiste, Fran Tengo la idea para la partidaza ¿Y si cogemos todos flores? Y si la tiramos al enemigo? Vamos a terminar muertos Pero yo llevo la flor Yo te voy a seguir la corriente Me la juego Me la juego Vale, vale Va a ser la jugada de la flor Atento, atento, atento Vale, 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 vale Voy a decir ¿Y si Todos Vamos Con Flores Y luego Sacamos Las Espadas? A ver que Jajaja Al siguiente tío se le pira la pinta Pero eh Yo no sé, yo no sé si el chat es general eh, Vegetta No, 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 no El chat solo es para nosotros Ah, vale, vale Dice uno, sí Vale, vale, vale Daisy está conmigo Daisy está conmigo Se Llama Se llama Se llama La estrategia De la flor La estrategia La estrategia El... 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 Tulipán De la muerte Será El nombre En clave Vamos a hacer Vamos a hacer El tulipán de la muerte Yo te lo digo Vegetta Cada día que juego contigo algo Me quedo más flipando Te lo digo de verdad eh Tranquilo Es... El tulipán de la muerte Lo estoy viendo Frank Por que... Uy, tú tío que no me den... No me den la espada de diamante Atento, 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 atento Atento, atento, atento Tulipán de la muerte ¿Cómo puedo abandonar la partida? Jajaja Jajaja Eh... Equipaos... También con las espadas Pero en la mano... En la mano... Florecitas Y... Luego... Zasca Voy recogiendo... Voy recogiendo flores para... Para el equipo Vale, 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 vale Toma una flor para ti ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuánto amor se da aquí! Ahora, otra flor para ti A ver, tú Pequeñajo Ahí, otra flor Vale Tú, hermoso Ahí estamos, enano Ahí lo llevamos Vale Este Para ti Dejalo, dejalo, dejalo Dejalo Vale, 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 vale Aquí tenemos todas las flores Vamos a poner aquí todas las flores Ahí estamos No problem, no problem ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿La estrategia de qué? El tulipán de la muerte Dios mío, por favor ¿Qué? 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 Por favor, matarme ya El tulipán de la muerte Atentos Pero están todos de acuerdo Ahí con mi locura Tranquilos Esto puede ser... Otra nueva era, eh Esto... Cadía una estrategia nueva Hoy va a ser la del tulipán de la muerte Veremos si funciona Pero que va a funcionar, Vegetta Nos van a meter la... Chaval Nos van a coger las flores a todos Y nos las van a meter en el culo Mando una espada diamante Mando una espada diamante Eso es una señal El tulipán de la muerte empieza a surgir Efecto Madre mía Vale, vale, vale Foto de miniatura con el tulipán de la muerte Foto de miniatura con el tulipán de la muerte Miniatura con tulipanes Vale, tenemos miniatura con tulipanes El tulipán de la muerte Que bonito, que bonito, que bonito Ahí estamos, ahí estamos Madre mía Madre mía � ve-tu-tu-tulipa enturu-tu-tu-tu-tu-tu mira, estamos todo aquí, Frank a-i estamos, somos un equipo, vale falta otro falta otro, Ahora estamos todos ahora estamos todos con los tulipanes, hoy es el día Hoy es el día estamos listos AUU, AUU, AUU La estrategia tulipan La estrategia tulipan Vamos compañeros tulipan de la muerte, todos con los tulipanes coged vuestras flores Vamos compañeros vale 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 todos tulipanes todos tulipanes yo la quiero roja se estan montando la defensa no pasa nada nosotros somos buena gente vamos a ir con los tulipanes te pon todos a la lucha tío que la gente esta de abajo todavía tío van los puentes flores en mano coged vuestros tulipanes vale 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 flores en mano vamos no 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 la flor del tulipanes tulipan para tiran todas las flores a tomar por saco dios chaval que muero 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 estoy medio muerto un chaval comida comida Vamos, volvemos, volvemos Vegetta, comida, detrás tuya Tírame comida, tírame comida Vamos, vamos, Fran, toma, vamos Uh, ha caído otro, vamos Madre mía, madre mía Ostras, chaval, tengo tres corazones Yo necesito comer, necesito comer Uh, chaval, acabé de matar a uno, chaval Según venía, según venía, directito Comida, mamones, darme comida Vale, Fran, Fran, te tiro, hay más comida No, no, necesito yo Vale, ahora necesito comida, necesito comida Tú, aquí, me recupero Y para adelante, ojo, ojo, que vienen, que vienen Fran, necesito comida, necesito comida, me cago en Por darte la comida, chaval, no tengo vegetta ¿Dónde estás? Necesito comida, por darte La comida, me voy a cagar en todo, vale, necesito comida Te busco, te busco Esto no da, esto no da, no, si rompe semillas Comida, 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 compañeros Acabo de encontrar, acabo de encontrar, ven aquí, ven aquí No sé dónde estás, vale Te veo, te veo, te veo, toma, toma Vale, 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 vale No me puedo mover, ahí estamos, ahí estamos, quitamos Esto, vale, el tulipán El tulipán, de momento Nosotros hemos ido de buena gente ¿Sabes? Eso quiera que no Se están dando colores rojos, al ataque Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uh, chaval, estoy súper tocado, estoy súper tocado Atrás, atrás, atrás Si voy solo, si voy solo, que leches Ahora con nosotros, vamos en grupo, vamos en grupo Tulipanes, tulipanes Que pillen, que pillen, que pillen, que pillen este, que pillen este Vamos, uh, chaval Sube, sube Pero vamos a ver, pero Venís o qué ¿Qué hacéis? Que me están dando Que se me ha caído, que se me ha caído esto ¿El qué se te ha caído? ¿El Minecraft? No me lo puedo creer Equipo, tulipán, tulipán Esto es matriz Vamos ¡Oh! ¡Qué leches! Oh, que sigo vivo, que no sé cómo sigo vivo Hoy, Dios mío, hoy, Dios mío, lo que ha pasado ahí ¡No! ¡Ayuda! ¡Fran, Fran, detrás de mí! ¡Me siguen, por favor! ¡El puente, el puente, el puente, el puente, el puente! Y, chaval, ya se puede ir Dale, déjale, déjale Necesito comer, necesito comer Chaval Necesito comida, Fran Un corazón, un corazón No tengo, si te le he dado todas Si te he dado cinco de las sandías que tenía, mamón ¿Comida? Uh, chaval, que muero, que muero, que muero Necesito comida también Uh, oh, Dios, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero No, no, Fran, Fran, chaval Claro que no la tengo Dame, dame algo a mí Dame alguna Tío, que no tengo Vale, espera, 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 espera Cúbreme Toma, toma, toma todo lo que tengo Vamos Uf, 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 uf Vamos Madre mía Vamos ahí, tulipanes Verde, ojo que viene un verde por ahí Cuidado 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 Eh, pero si es así El otro, tío, el otro Vale, vale, vale Necesito comida, necesito comida Solo me queda una sandía, toma Vale, vale, vale No, pero que le eches, tío Se lo han cargado, se lo han cargado Perfecto Uf, tranquilidad Somos ocho, eh O sea, la victoria está cerca Vale, se acaban de comer mi comida Uh, tiene pan, tiene pan Dios, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Mil gracias, mil gracias Eh, 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 Fran, tío, Fran Que suelta pan, pero si yo no he cogido nada Pues Fran, no me seas gumias Chaval Uf, que no he cogido nada yo, Vegetta Pero porque te están metando aquí Me cago en, me cago en Detrás, detrás, detrás un rojo Vamos Vamos Uh, chaval Uh, chaval, un corazón, tengo un corazón Me he caído, me he caído, me he caído, me he caído Si es que no tengo comida A ver, por favor, por favor Lo perdes Lo perdes Pero que no puedo hacer nada, no puedo hacer Llevo toda la partida sin comida Me voy a cagar en vosotros, Fran Me voy a cagar en ti Porque te he tenido que dar toda mi comida Si te he dado, si te estoy dando Si te la están quitando, pringao Damela, damela, damela No Uf, chaval Uf, chaval Ojo, ojo Nada, nada, nada Necesito comida Yo no tengo nada más Yo te lo he dado todo Yo te lo he dado todo Yo te lo he dado todo Vale, vale, les estoy diciendo que no cojan lo que Joder, si tienen de todo Me cago en chaval Si es que se están llevando Se están llevando lo nuestro Vale, vale, vale Yo te estaba pillando Dame, dame comida ahora tú Que no tengo nada Toma, toma, Fran, 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 Fran La mitad Te han tirado de todo, tío Toma ahí No, no, y no he cogido prácticamente nada Te están tirando este queso Vale, tartas Vale, vale, vale Ahí hay una gran batalla Pero es que no me puedo meter Tengo tres corazones Vamos, 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 vamos Que no me puedo meter Que no me puedo meter Que tú tienes más corazones Uf, chaval, venga, me meto ahí algo Al bollo, pollo Uf, chaval Vale, este, este pilla, este Toma, chaval Hasta luego Vamos Vamos, yo no... Yo me meto aquí por hacer bollo, eh Por hacer bulto Uf, chaval Alguien con un arco, eh Alguien con un arco Iba a hacer el... Iba a hacerse la de... La de la de esto, chaval Ya has pillado, que flipas Vamos por ahí Vale, 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 vale Vamos Cuidado que estos dos van cargadísimos, eh Voy a comer, espérate Que luego no me recupero Vamos, vamos, vamos Comemos Deprisa Uf, chaval, cuidado, 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 cuidado Ahí estamos Cuidado que son dos de diamante, eh Dos de diamante Esto que es estos, tío Vale, se han separado, se han separado, Frank Uf, se están subiendo, se están subiendo, se están subiendo No, tío O sea, no subas que nos la van a liar, eh Flechas, flechas, flechas No tengo flechas A por el otro, a por el otro Todos a por el otro, Frank A por el otro, a por el otro, ha cruzado el puente Seguidlo, seguidlo Ostras, chaval Me he quemado Pero qué leches, cómo me puedo quemar Si he pasado por ahí, al lado Lo que me quemo Vale No sé, tío Es que es decir No había ángulo para quemarnos Vamos Chaval Uf, vale, creo que lo ha pillado Uf, está luchando, está luchando Un compañero, un compañero está luchando Ahí es este, 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 este Chaval, que pille, que pille, que pille, que pille, que pille Que me quema, que me quema, que me quema Vale, creo que está muerto Está muerto, ¿no? Pero ese mechero cuánto tira Yo que sé No, no lo sigue vivo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Vámonos Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Venga, 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 venga Hola, hola, me ha quemado, me ha quemado, me ha quemado Me ha quemado, me ha quemado, me ha quemado Uf, chaval, toma Cuidado, lo he partido por la mitad Cuidado, cuidado Uf, chaval Vale, allí a la derecha ¿Cuántos quedan? Ocho del equipo azul Vale, solo quedan dos Sí, sí, pero tío, para, para, para comerme una, una maldita sandía No veo lo que me cuesta Vale, equipo tulipán ¡Auh! Vamos Madre mía, el equipo tulipán El equipo tulipa Quedan los camperillos Ahí estamos, ahí estamos Esta es la típica frase que siempre digo Quedan los camperos No, no, además de verdad, quedan los camperos ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Acá! ¡Anda por acá! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Que vuelva al maldito principio! ¿Qué está pasando aquí? Locura, este hombre me está, me está... ¿Está transportando o qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Este está subiendo! ¡Lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto, eh! Chaval, están llamas el árbol ¿Por qué sube este? ¡Oh, no! A ver... No sé, está haciendo aquí una movida súper extraña ¿Está ahí en la parte alta? ¿En serio? No sé, están subiendo dos al árbol Y... No sé, imagino que habrá algún motivo Ya los veo, dicen ¿Dónde leches están? ¡Eh! Creo que acabo de ver luz allí No sé yo Mmm... Vale, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pregúntalo, a ver, ¿dónde están? Vale... ¿Dónde están? Voy a comprobar si... Si por aquí... Voy a comprobar si por aquí hay alguno Están acá, yo Emiliano no lo sabe ¿Y dónde está? No lo sé Creo que está ahí contigo, ¿no? No, aquí no está Emiliano ¿Detrás? ¿No es ese de atrás tuya? Ehhh... Te digo ahora Está acá, dice... A ver, ¿dónde estás, tío? ¿Dónde estás, chico? A ver... Dile... Emiliano ¿Dónde estás, Emiliano? Ve al puente Ve al puente Y de ahí... Y de... Es que no lo dices, están ahí, están acá Ya, 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 ya El tío se piensa que está moviendo su cámara Vale, a ver, Emiliano, ve al puente Y nos guías a todos No pillo dónde está Emiliano Vale, está aquí, está aquí, está aquí, Emiliano Vamos, Emiliano ¿Dónde está? Sigo sin verlo, eh, yo sigo... ¿Dónde leches? Vale, si va adelante, va adelante Ah, vale, 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 vale Bueno, 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 y me quedo sin comida ahora Vale... Vale, le seguimos a Emiliano ¿Sabes dónde se va? ¿Sabes dónde va el compañero? Emiliano, pilota... Te lo digo yo Vale, 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 vale Ok, le seguimos Esto es juego en equipo, eh, tío Sí, 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 aquí hay que ir todos juntos Nos estamos compenetrando ahí, pa, 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 pa Vale... Oh... ¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde están? ¡Están aquí! Sí que lo sabía ¡No! Madre mía, va a pillar, va a pillar, va a pillar Quitamos esto Frank, voy a subir Ten cuidado, Vegetta, eh Vale, vale, le están tirando para la izquierda Vale, 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 vale Voy a ir para allá Uy, chaval, me he caído en un agujero Me cago en todo Uf... A ver, desde aquí te controlo Vale, vale, acaba de bajar, acaba de bajar ¡Uf! ¡Vamos! 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 Uf, chaval, me ha dejado con un corazón, eh Con un corazón me ha dejado Uf, chaval, soy una bestia parda No se lo esperaba, no se lo esperaba que le pillase por detrás ¡Fuu! ¡Ah! ¿El otro, tío? ¿Puede ser que está arriba también? Puede ser, tío Uy, que me caigo Vale, queda solo... ¡Eh, espérate que este sabe dónde está! ¡Ah! Tenemos la brújula, ¿eh? La brújula nos indica ¿Qué brújula? Yo no tengo ninguna brújula, tío Sí, es una brújula, si no la has tirado, hay una brújula Vale, según esto ¿Dónde está? Está por allí, Fran Vale, voy para allá, te sigo, compañero ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! Chaval, es un máquina, es un máquina ¡Oh, chaval, que me mata, que me mata! ¡Uh, chaval! Ha venido directito, ¿eh? ¡Holo, holo, que me mata, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¡Ja, ja! ¡Qué victoria, tío! ¡Qué victoria! Y adelante Ahora las flores, las flores ¡Hoy va! ¡Ja, ja! Las flores, chaval ¡Equipo tulipao! ¡Au, au, au! ¡Ja, ja!